Así que, que increíble, no te puedo creer que tiene tanto rendimiento. Che Ariel, ¿qué? ¿Estabas desarmándola? Sí, estaba haciendo el mantenimiento para que la temporada que viene, como ya llevo un par de temporadas sin hacerse la limpieza, quede lista y todos los jeans que haya podido quedar adentro... Poder sacarlo. Sacarlo, sobre todo los caños. ¿Los jeans qué problema te trae? Lo tapa. Lo tapa y hace que el rendimiento sea menor o... Y que te vuelva el humo. Claro. Una buena salida de humo. Exactamente. Normalmente la estufa casi no, ahora vamos a ver, no tiene casa. Casi no tiene hojín. No tiene. Tiene muy poco, el circuito está libre, no tiene un poquito, pero no es mucho. Y a ver ahora qué haces. La problemática en general es en los caños de salida, los codos. Y supongo porque se usa leña verde, la leña verde hace de hojín, no sé qué otra cosa. ¿Hay otra cosa que haga hojín? ¿Algún tipo de leña especial? La leña verde en general es la que causa la problemática. Igual en general la leña, el quemarla tiene una combustión que va quedando recibo, no? Sí, sí, sí. A ver entonces, así de fácil. Bueno, lo que yo estaba haciendo era desarmar, esto está todo pegado con barro, así que este barro se lo saca, se lo desprende, después lo mojamos y lo volvemos a usar. Te pregunto así, a grandes rasgos, no sé cuántos ladrillos lleva esto, más o menos. Y unos 180. ¿180 ladrillos? Sí. Ladrillo visto, digamos. Ladrillo común. ¿Contando las tejuelas también? No, las tejuelas son unas 80. ¿80? Acá hay 180 ladrillos, mirá Hugo. Sí. Después barro que lo sacás de tu casa. Barro gratuito. Yo lo que he usado es, he ido a buscarlo a los hornos, donde fabrican los mismos ladrillos. Sí. Que ya tienen un barro preparado para la preparación del ladrillo. Sí. Y ese barro es ideal. Claro. Y si no, a ver, en tal caso lo podés sacar de tu casa. Lo podés sacar, lo tenés que tener cuidado de sacarle todo lo que no sea tierra, no? Claro. Cualquier piedrita, ramita, todo eso porque después cuando se está preparando, se está pegando, eso va a generar que el ladrillo no pegue como corresponde. Claro. O que quede algún hueco, lo que sea donde pueda salir el humo. Claro. Y entonces, 180 ladrillos, 80 tejuelas, ¿las tejuelas también las compraste en el mismo lugar? Sí, en los corralones. Está. Sí. O sea se consigue fácil, esto se consigue muy fácil. Son cosas que se consigue. Después el caño, esto veo que tiene. Esto es una chapa. Es una chapa. Es una chapa donde se le hizo unos cortes. ¿Una chapa común? Claro, se le hizo un agujero con el corte para poder... Con una amoladora, ni siquiera hace falta una herramienta especial, una amoladora, levantamos las lanchetias que van quedando. Sí. Y estas mismas después van haciendo de sujeción para el caño, para que se mueva. Para la chimenea. Y después se lo sella con un poco de barro. Miró vos. ¿Entonces de qué estás hablando? ¿Una estufa? ¿Cuánto te sale esta estufa? Y aparte, perdón, la hiciste vos. Sí. Después tenés lo que es la puerta, pero también es todo preparado acá, así que casi no tiene costos esto. Hoy en día, si tenés que comprar todos los materiales nuevos, estás hablando entre 800 y 1000 pesos, más o menos. ¿1000 pesos va a ser una estufa? Sí. De alto rendimiento, contando la puerta, la chapa y qué se suena. Todo, completo. Obviamente, todo depende. Uno le puede poner, no sé, el marcador de temperatura, me imagino. Claro. Le podés poner un vidrio templado. Ah, un vidrio templado también. Sí. ¿Puede ser un horno esto también? También se le puede poner un horno a esto. Ah, ¿se le puede agregar un horno? Sí, se adosa al mismo, al circuito este se le hace otra, una modificación donde se utiliza para cocinar. Mirá vos, entonces. Queda más alta, ¿no? Está más tranquila. Bueno, ¿la podés hacer más baja o más alta también o hay una medida estándar? Esta es una medida grande. Ajá. Se puede hacer más chica y también se puede hacer más grande. Ajá, ok. Pero bueno, esta es una medida, la estándar para un ambiente de este tamaño. De ese tamaño, claro. Depende del tamaño que uno tenga, si es un tamaño más chico o la puede hacer más chica incluso. Se puede hacer más chica, se puede hacer más alta, más cortita, más angosta. Eso se puede acomodar a la necesidad del lugar. Lo apliques cada uno, bien. Entonces, y veo que la ubicaste acá, o sea, ¿eligiste este lugar? Podría haber elegido, no sé, cualquier otro. La verdad que esta estufa se hizo como un experimento. Ok. Fue la primera que construí y la verdad que no sabía que rendimiento iba a tener. Sí. Y como que funcionó, sí. Y como que funcionó, sí. Entonces, bueno, fue más o menos... Quiero decir, agarraste un lugar en la casa X, en este caso este, que puedo hacer, quiero decir, que la plantaste en cualquier lugar, la podré haber plantado en cualquier lugar. Sí. Puede estar contra la pared. Puede estar contra la pared, está bien. Para que... En este caso, como tenemos ventanas y tenemos... Madera. Coluna de madera, para que no tenga el calor encima. Sí. Preferiste aislarla un poco más. Claro. No, posiblemente hasta incluso es mejor porque tenés otra circulación del calor, porque da calor. Este espacio usado para guardar la leña. Perfecto. No, 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 está muy bien. Y entonces, este lo podré usar y acá arriba imagino que esto debe estar caliente, podrás poner, no sé, la pava para calentar el agua. Sí, se puede mantener la comida caliente o incluso a esto se le puede hacer una terminación distinta, se puede terminar todo con un chapón. ¿Todo con un chapón? Entonces ese chapón te sirve como... Sí, como un calentador para calentar agua, para cocinar algo. O sea que podés tener un horno, un calentador, la estufa y a ver qué más nos falta si se puede agregar algo más. Cenicero, podés poner un cenicero para que sea más fácil sacar la ceniza. Claro, también. Ajá. Sí, sí, sí. O sea... De hecho tengo otra estufa que tiene cenicero y tiene horno. Bien. Bueno. Es una estufa de este tamaño, ¿no? Es bastante alta. Fue la segunda estufa que hiciste entonces. O sea que hiciste dos. ¿En cuánto tiempo? Acá sí, para mí dos. Sí. He hecho más, pero no para mí. Claro. Ah, también. O sea, vos te dedicás a hacer... No, no me dedico. Lo que hacemos es con un grupo, enseñar a hacer este tipo de estufas. Sí. Para justamente darle a la gente el conocimiento para que puedan hacerla en su casa. Claro, perdón. Es lo que me comentaste la otra vez con el grupo político. Con el Frente Participativo. Ah, mirá vos. O sea que esta es una de las formas prácticas de ayudar a la gente con, digamos, no promesas y no hechos. Claro. Lo que hacemos es acercarle un conocimiento, hacer una transferencia de conocimiento para que cada uno pueda construir esto que yo construí acá en mi casa y que me ha resuelto el problema de la aplicación. No, no, aparte. Lo va a hacer cada uno en su casa. A ver, si alguien no tiene recursos, esto lo puede llegar a encontrar, el ladrillo, capaz que no es el ladrillo perfecto, pero puede buscar escombros, lo limpia el ladrillo, lo pone, puse el barro en la casa. Incluso podes hacer el ladrillo vos mismo con el barro de tu casa. No hace falta que compre el ladrillo. Claro, hasta podes hacer el ladrillo en tu casa. Quiero decir que es cuestión de mania. ¿Y esto hay algún plano o algo para buscarlo en internet? Si, lo que hacemos es repartir un plano indicativo. Ah, ustedes cuando hacen. Claro, cuando enseñamos les damos un planito con indicaciones de todas las líneas, como se va poniendo línea por línea el ladrillo. Y si no lo podes encontrar por internet también. En internet también. Es fácil, quiero buscar como estufa rusa. Estufa rusa, esta es una estufa, este modelo es un modelo que esta hecho por el INTA, así que en la página del INTA se puede encontrar en el plano completo, en la página nuestra de Facebook del Frente Participativo también la tenemos publicada. O sea que en el Frente Participativo, en el INTA o en cualquier otro lugar ya lo encontras en internet fácil. Hay muchos modelos similares a este, que bueno cada uno los tiene que ir adaptando a su. Yo creo que cuando la gente se de cuenta de que pueda hacer una estufa por no se mil, mil quinientos, lo que sea, creo que va a tener éxito eh. ¿Cosas a tener en cuenta? Bueno mucha gente ha ido a los talleres que hicimos. Ah si? Si, si. O sea que actualmente ya hay mucha gente que la tiene en su casa funcionando. Y no hemos hecho una cuenta de la cantidad de gente que ha ido a los talleres pero fácilmente tenemos unas trescientas, cuatrocientas personas. ¿Trescientas, cuatrocientas personas que ya tienen la estufa en su casa? Ya, no, no. Que han asistido las talleres. Y vamos a suponer que un, no se, cincuenta personas la tendrán, la habrán hecho. Y hay varias que la han hecho. Si, si, si. Y lo último que te iba a decir, cosas a tener en cuenta. ¿Cuál puede ser un? Esto es lo que hablamos de la terminación, de que se pueda hacer de diferentes formas, que se pueda aprovechar la terminación de arriba para poder usarlo para calentar, para preparar diferentes cosas. Se puede dar terminaciones distintas, esta esta terminada así con la de llovizo, un poco tapada con el mismo barro que se fue pegando. O sea más bien rústica sería esta. Y podés pintarla. Se puede pintar. Y querés que quede blanca o querés que quede, no se, el color que sea la podés hacer. Se le puede hacer un pequeño, un reboque con el mismo barro y después pintarle que quede todo plano. Se le pueden hacer detalles en. Con piedra, cerámico. Con piedra, cerámico. Y te hago una pregunta más. Si vos querés usar incluso, no sé si se puede optimizar más todavía, ladrillos refractarios. Si, también. E incluso las terminaciones con el, hay un pegamento especial ¿no? Para la, que es refractario. Si, el refractario ya es otra historia porque necesitas también usar cemento refractario. Ah, ok. Y los costos ahí si son bastante elevados. Bueno, pero tendrá su rédito, su compensación con la mayor mantención de calor. Para que tenga un poquito más de rendimiento. Si. La verdad no la, no hemos probado la diferencia entre una y otra. Pero estas así, con el bajo costo que tiene, no andan. Andan perfecto. угol massaciendo del 살�ouro muy profundo. Basta. Rithonork a foldedin. Pues bueno lado. Y hace 30 horas. Estadejz. Con muy 합니다. Es el mismo tiempo.